También están por las nubes, pero nos referimos al gas butano. No teníamos bastante con el encarecimiento de la luz, que ahora es la bombona la que sube, atención, hasta los 16,12 euros. Es el más caro desde 2015. El precio del butano bajó durante la pandemia, pero ahora lleva varios meses subiendo. Sí que se notó la última vez que compré la bombona, que recordar que me costó unos 18 euros. Te estoy hablando a mediados de verano, porque como solo la uso para el termo, la verdad es que me dura bastante. Nosotros le echamos siempre la bronca a los muchachos que vienen repartiendo, porque como dicen, es que también tenemos que subirla a su casa. Y digo, Dios mío, pero cuando llegáis arriba no veas cómo sube. Y el gas propano que usan en esta churrería ha subido hoy también 70 céntimos. Nosotros que gastamos aquí, pues todas las semanas, 3 o 4 bombonas, pues son 30 o 40 euros más mensuales. La tarifa sube porque se incrementa el precio del gas en los mercados internacionales. Aún así, el Gobierno fija un límite del 5% cada dos meses. Sin este límite habría subido más. Pero las organizaciones de consumidores piden que se revise el sistema de fijación de precios. Esto responde a una coyuntura de incremento de materias primas a nivel internacional, pero el Gobierno puede aplicar una política en la que modifique el marco regulatorio, en la que recorte el margen de beneficio al sector y proteja los intereses de los consumidores, sobre todo los que menos capacidad económica tienen. El precio se revisa cada dos meses para la bombona de 12,5 kilos, que es la de tarifa regulada. Si se compra otro tipo o en un establecimiento, como una gasolinera, puede ser aún más cara.